El 3 de diciembre de cada año es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que se declaró en 1992 para promover los derechos y el bienestar de quienes viven en esta condición. Claudio Vergara, líder distrital de discapacidad, exalta la importancia de esta población y explica las normativas que hay a nivel nacional y local para el beneficio y protección de estas personas. Este día es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así como concienciar también sobre la situación y todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de nuestra población. Específicamente en nuestro país tenemos actualmente en vigencia la Ley 361 de 1997, conocida como la Ley Klopatowski, y la Ley 1618 de la Ley Estatutaria de Discapacidad. A nivel distrital tenemos el Acuerdo 030 de 2017, que es la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, que va desde 2017 al 2027. Las Naciones Unidas han tenido en cuenta a la población con discapacidad, ya que son personas que se pueden desenvolver en muchos casos de manera normal en el ámbito laboral, aportando al desarrollo de la sociedad. El líder distrital de discapacidad asegura que aunque Colombia tiene una normatividad amplia para las personas con esta condición, hace falta más conciencia empresarial para su empoderamiento. Este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se trata sobre la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad, Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo más inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en estos objetivos de desarrollo social. En fechas como estas, se espera que las personas con discapacidad no queden atrás, que avancen en los procesos de construcción, generando desarrollo en ellos mismos, llevándolos a un camino de empoderamiento y liderazgo en la sociedad. Gracias por ver el video.